¡Hola gente! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y bienvenidos a una nueva partida de Smite. La verdad es una partida súper épica, va a ser muy, muy, muy editada porque fue una partida demasiado larga, pero muy, muy, muy buena. Así que espero que los disfruten, denle like, comenten, suscríbanse y nos vemos hasta el siguiente video. ¡Adiós gente! ¡Vamos a patear traseros! ¡Venga, vamos! ¡Dale, dale, 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 papu! ¡Dale, dale, dale, papu! ¡Ja, ja, ja! ¡Se lo llevo a ver que no era! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya que nos están pusheando! ¡Nos están pusheando! ¿Qué le pasa, papu? ¡Mallito! ¡Dale! ¡Mmm, hay que Kukulkan se lleva a los minions! ¡No, maldito! ¡No, maldito! Ese apuche nos está presionando demasiado. Y eso no me gusta matar y el lidero. ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado con este men! ¡Cuidado con este men! ¡Cuidado con este men! ¡Mátalo, matalo, matalo! ¡Vamos! ¡Woo! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡No, no, no! ¡Primera kill! ¡Vamos! ¡Segunda kill! ¡Woo! ¡Destrocemos! ¡Aaah! ¡Era broma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vale, dale, 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 dale! ¡Todo con calma! ¡Con calma y con paciencia! ¡Vale! ¡Tengo todavía la ulti! ¡Eso es bueno! ¡Eso es bien! ¡Eso es bien! ¡Eso es bien! ¡Vale! 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 ¡Ton-ton! ¡Ton-ton! ¡Ton-ton-ton! ¡Tararara! ¡Tran-tran! ¡Se fueron! malditos Vamonos, 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 vamonos Podemos atacar torre, podemos atacar torre o no podemos. olvidate pero broma Oh oh El vecino se pone a taladrar Te amo vecino Dale, 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 dale Vamos, casi me quedo sin vida, pero bueno Venga, tiramos torre, tiramos torre, tiramos torre, tiramos torre Torre fuera Listo, vamos, vamos, vamos Tenemos que recuperar Cuidado que se viene, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene, se vino, se vino, se vino Se vino No puede ser Maldita Venga, tengo la ulti tabia Buena Ay, maldito Vale, vamos a hacernos una estrategia bien acá, chachi Vamos Vamos Cuidado, cuidado, cuidado Dale, dale, dale Cuidado, 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 cuidado Maldita Vamos, vamos, vamos Muerto, 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 muerto Sí Vámonos, 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 vámonos Te lo es que es lo rápido, 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 rápido Todo Vámonos, listo, necesitamos a los niños, o al tanque, o lo que sea Era broma, era broma Vámonos ya, vámonos ya ¿O no? No sé, qué hacer más ¡Pacado! Venga, fuera Ya me colmaron la paciencia Venga, dos ultis, bravo Algo más que me quieran echar encima Digo Vamos aquí, hacemos esto No No, 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 no Vete, 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 v Vamos Estos vatos no nos van a ganar Vamos a ver esta cosa Vamos, vamos, vamos Fuera, 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 fuera Adiós Sí, vato Sí, vato No has venido a mi barrio ¿Qué? ¿Eh? 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 Pensar que yo había ganado, ¿no? Pero no, aquí está Medusa Mira cómo te muevo, la colita Venga, todos sus niños, afuera Afuera Venga, 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 venga Mátala La mató Yes Qué intenso está esto No, 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 no Vrr, 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 no No, no, ya perdimos No puede ser ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se fue? ¿Por qué no se fue? Cuchilla de la bruja Protección física y esto Ahora sí, ¿eh? Ahora sí, ¿eh? ¿Qué? ¿Eh? 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 Venga, vamos Ahora sí, papus ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Quién es el siguiente? ¿Eh? ¿Quién es el siguiente? ¿Eh? ¿Dónde va? ¿Qué pasó? ¿No nos iban a ganar? ¿Qué cobardes? ¿Qué pasó, papu? ¡Uy, olvídalo! Maldita Estuvo cerca Buenísima Vamos, 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 podemos, podemos Maldita Vámonos Tú vete, Kukulkan, tú vete Maldita vieja No, mejor me voy Mejor me voy Esto está complicando demasiado Gracias Este men Venga, vamos, vamos, vamos A ver qué, eh, qué, eh, qué Ay, 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 era broma, era broma, era broma, era broma Estoy meñendo por aquí Escuché solo el titán El titán El titán Cargo Cargo Oh 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 Dios No quiero volver Buenísima Buena Buena No dejes que se vaya Ya Venga Venga, vamos, vamos, vamos Ya, tenemos esto ganado, tenemos esto ganado Fini Finiche Finiche automático Ataquen con todo con todo Ok O O Vamos, vamos, vamos , muerto, muerto, muerto ¡Adiós, papu! ¡Toma! ¡Pum! ¡Ganamos! ¡Eh! ¡Qué buena partida, Dios! ¡Qué presión! ¡Qué tensión! ¡Un momento del guardia me quedé completamente descallado! ¡Pero porque estaba demasiado concentrado! ¡Qué cool, papus!